¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos de vuelta, soy Cilliar, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video calificaré a Knuckles Cazatesoros. Bueno, es un personaje algo olvidado, creo que su último evento fue hace, ¿qué? ¿Dos años? Bastante, pero por fin ya está de vuelta en las misiones adicionales. Bueno, su diseño está chévere, sus puntos de estadística son buenos, lo malo es su aceleración, pero todos los Knuckles son iguales. Lo único malo de este personaje, de verdad, lo único malo, si tuviera un mejor ataque, si no tuviera relámpago y tuviera otro ataque, uff, yo creo que este personaje sería de los mejores Knuckles, pero no. A pesar de eso tiene un buen boost, dura bastante, es rápido y creo que ya actualmente solo te quita dos Wings o tres, no sé, antes quitaba muchísimo y pues ha sido bufeado varias veces por lo mismo. Su trampa es muy buena. En ciertas pistas la trampa no se ve, de verdad. Ponen la trampa y le puedes pegar a tus rivales porque no se ve, sobre todo creo que en las pistas de Mystic Jungle no se ve la trampa, pero bueno. Haré un par de carreras. El personaje es un personaje para mí balanceado, vean. Espero ganar. Creo que ya solo dependo de mí. Ay, como odio que se pongan detrás de mí y me aparezca una réplica. Gracias, It's Me. Gracias por ponerte detrás de mí. Gracias por usarme de escudo. Muchas gracias. Ok, ignoremos esta carrera. Gracias. ¿Vean? Creo que no ven mi trampa o son ciegos. No encuentro otra explicación. En esta pista también la trampa se puede pasar desapercibida. Digo, también sé que son niveles bajos ellos, pero... En esta pista... No se ve mi trampa. Bueno. Bueno. Haré otra carrera. La verdad, en este video no podré usar este personaje a su máximo potencial porque estoy jugando contra niveles bajos. No tengo muchos trofes actualmente, pero vean. Yo también que estoy jugando muy mal. Les estoy dando chance. Van a ver con... A pesar de esto voy a ganar. Voy a ganar. No sé. 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 Voy a hacer hasta un random cualquiera. Gracias, bot. Gracias. Odio estas situaciones cuando el que está en el último lugar está hasta atrás, pero con su trampa te pega. O sea, no importa la distancia de la trampa, te va a pegar. Gracias, bot. No, 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 no. Creo que hubiera podido ganar si el bot no me hubiera pegado con su trampa. Al parecer este bot a veces es más inteligente que ciertos usuarios. Ah, me está brincando, me está brincando este personaje, me está provocando. Provocando. Recuerden siempre pegarle al super. Ok, ahora sí es hora de alcanzar a ese surge. Te pille. Ven, su boost es muy bueno Ah, y quita 5 anillos Ok, quita 5 anillos, no es nada mal la verdad Pues bueno La verdad es un personaje algo olvidado Yo creo que merece un pequeño buff Porque su ataque principal es inútil Hay muchos mejores ataques Y el relámpago es de los peores ataques Bueno, yo la verdad le doy una calificación de 7.5 de 10 Sí, la verdad Es un personaje promedio Ni bueno ni malo Pero bueno ¿A ustedes qué les parece el personaje? Déjenme aquí abajo, ya se acerca su evento No olviden desbloquearlo, si no lo tienen Aprovechen, quién sabe cuándo va a regresar Y bueno, cuídense, no olviden tomar agua Y nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!